Un magnífico tesoro se encuentra en la punta de esta torre del castillo. Una desvencijada escalera conduce a ella. Pero cuidado, faltan varios escalones que impedirán que llegues a la punta de la torre. Debes subir ocho tramos de escalera en espiral para ayudar a Donald a alcanzar el oro. Cada tramo contiene escalones rotos y una pregunta. Solo tus conocimientos del reino de Disney pueden reparar mágicamente los escalones y evitar que se derrumben. Contesta las ocho preguntas correctamente y el tesoro es tuyo. Pero si se te acaba el tiempo, la escalera se desmoronará y el tesoro se perderá. ¿Estás listo para empezar a subir? De ser así, oprime Enter. ¿Quién está relacionado con la bella durmiente? ¿El rey Estefano, Blancanieves o Mickey Mouse? ¿Quién era socio del Capitán Garfio? ¿El Sr. Smee, Campanita o el Pato Donald? ¡Excelente! ¡Seis tramos más para llegar al tesoro! ¿Cuál de los siguientes personajes quería caminar en la Tierra? ¿Pluto, Ariel o Bella? ¡Bien hecho! ¡Sólo faltan cinco tramos de escalera! ¿Cuál de estos personajes tenía placas con su nombre? ¿Cruella, Pongo o Peter Pan? ¡Estuviste cerca! ¡Trata de nuevo mientras aún hay tiempo! ¿Cuál de estos personajes tenía placas con su nombre? ¡Sí! ¡Estás a la mitad del trayecto a la punta! ¡Continúa! Pepe Grillo siempre lleva este artículo con él ¿Un puro, una botella o una sombrilla? Sebastián tenía que vigilar que este personaje no se metiera en problemas ¿Bella, Úrsula o Ariel? ¡Casi estás en la punta! ¡Te faltan dos tramos! ¿Cuál de estos personajes está relacionado con Ariel? ¿Úrsula, Pongo o Tritón? ¿En qué se convierte el amigo de Pinocho? ¿En pájaro, en burro o en ratón? ¡Triunfaste! ¡Bien hecho! ¡Woohoo! ¡Mira cuánta riqueza! ¡Oprime Enter en tu control remoto para abrir el cofre del tesoro!